Un peleador de luta libre, muy, 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 muy conocido del Budokan. Ahí está, acompañado de su mestre, señor Joao Ricardo. Una verdadera leyenda dentro de estas lides de la valetudio y de la luta libre, la caída de Budokan. Señor que viene atrás, señor que increíble para la edad que tiene. Como 60 años de edad, tiene un físico impresionante este señor, Joao Ricardo. Quien viene acompañando a Carlos Clayton. Aunque Carlos Clayton se muestra un poquito gordo, no se pueden dejar engañar por eso, porque es un verdadero terror. Ya ha peleado valetudio antes y ha ganado. Es un peleador que puede luchar cuerpo a cuerpo, puede pegar. Y si tiene gas, es un peleador de muchísimo cuidado. Ahí está el señor Manguera, de la luta libre del Budokan. Vamos a ver la presentación del siguiente peleador. Ángelo Araujo. Ángelo Araujo. También un gran peleador. Ya ha estado, si mal no recuerdo, estoy seguro, pero creo que compitió en héroes en el evento de Carson Gracie. Él es un practicante de jiu-jitsu con muchísima disposición para el combate. No es un cinturón negro, es un cinturón en morado, falla hoja. Como se dice en portugués, está el señor Glenda, quien creó ese equipo, el señor que lo acompaña, Glenda Jiu-Jitsu. Él no es de Río de Janeiro, es del interior. Pero es un arma a temer, porque este señor, Ángelo Araujo, de verdad, que se las trae. Mucha resistencia, mucha fuerza física, buena técnica, mucho gas. Y va a ser un combate bien interesante entre el experimentadísimo Carlos Clayton contra el señor Ángelo Araujo. Sí, es así, Francisco, el señor Araujo, un muchacho muy joven, tiene tan solo 22 años, así que este va a ser un peleador que lo vamos a tener durante mucho tiempo en tu programa, el Club de la Pelea. Lo mismo con el señor Carlos Clayton, quien también, muy joven, se empeña como jefe de seguridad de un hotel en Sao Paulo, el señor Carlos Clayton. Sí, ciertamente, el señor Carlos Clayton es una persona muy graciosa, muy cómico. Compartí con él, es bien agradable, porque de verdad, es una persona con muy buen sentido del humor. Ahí está, yo, Ricardo, una de las leyendas de la luta libre. Y tenemos entonces Ángelo Araujo, en este momento, quien entró al ritmo del reggae, una versión de Bob Marley, viene acompañado por una versión, una canción versionada del grandísimo Bob Marley. Tenemos entonces a Ángelo Araujo, peleador muy alto, muy buena condición física. Tenemos entonces a Batarelli, dándole instrucciones de último minuto a ambos peleadores. Está acercando Ángelo Araujo, que está poniéndose los guantes, le dice, ya va, Batarelli, un segundo, déjame que me pongan bien este guante. Entonces, Clayton, en el cabello amarillo, mientras que el más alto y el más delgado, el señor Ángelo Araujo. Repito, el señor Manguera, como se le conoce, el señor más lleno de cabello amarillo. Y el señor Ángelo Araujo, Ángelo Araujo, el señor más delgado y más alto. Vamos a ver, tenemos ahí a Carlos Clayton, de Brasil, luta libre. Bueno, vamos a ver qué espectáculo dan estos peleadores. De seguro va a ser un tremendo espectáculo. Ahí está, moviendo el cuello, asegurando los guantes. Lo hicieron muy bien. Esto, ustedes se preguntarán por qué en esta ronda eliminatoria no hubo, en este caso, no hubo dos peleadores, un peleador brasileño y un peleador norteamericano. Uno de los peleadores norteamericanos estaba indispuesto para ese último minuto y tuvo que colocarse a estos dos peleadores brasileros en esta ronda eliminatoria. Vamos a ver entonces. Ahí están asegurando, último minuto, los guantes. Parece que están enredados con ese guante izquierdo. Ahí tenemos alguna toma de una chica asistente al evento. Entonces, bueno, vamos a ver qué esperas tú de este combate, Mario. Mira, el señor Carlos Mangueira venía como suplente y le tocó, como dices, a último minuto, pues uno de los norteamericanos, aparentemente, de una indigestión estomacal, no estuvo para la pelea. Y, bueno, le tocó en la estelar a Carlos. Vamos a ver, los dos peleadores son amigos. Vamos a ver cómo se desenvuelven. Bueno, señores, Mangueira a la izquierda de sus pantallas, Araujo a la derecha. Jiu-Jitsu, luta libre, un clásico enfrentamiento. Sin embargo, esas rivalidades ya quedan opacadas porque últimamente la unión de las potencias en Brasil se ha dado muchísimo. El cross-training, los peleadores de luta libre como pequeño y Marcio Cromado entrenando con la gente de Jiu-Jitsu, el top team. La gente de la lucha olímpica haciendo Jiu-Jitsu, la gente de Jiu-Jitsu haciendo lucha olímpica. Mutai, todos. Roberto Traven entrenando con el equipo de Marco Rubas. De verdad que todo esto ha crecido muchísimo. Y así es como debe ser. No desunir, sino unir. Entonces, Mangueira conectando un low kick. Ambos peleadores con mucho respeto, se miden, se ven. Ahí está Mangueira intentando conectar. Logra cerrar la distancia. Sin embargo, logra raspar y conseguir llevar a su oponente al suelo. Sin embargo, es Araujo quien está controlando y tratando de buscar distancia ya gracias a su largo de sus piernas que le permite mucha mayor movilidad. Está asegurando ahorita la media guardia. Sin embargo, Araujo vuelve a recuperar la guardia completa. Conecta sólido sobre el rostro de su oponente, el señor Carlos Mangueira Clayton, que se olvidó teñirse los pelos de la espalda porque nada más el cabello. Ahí hace una contraparte. Cabello amarillo del señor Mangueira Clayton. Bien agradable el señor Clayton. Bueno, ahí siguen trabajando ambos. Trabajando el señor Clayton por encima, tratando de pasar la guardia, buscando dominar, mientras que el señor Araujo buscando defender o trabajando en una posición defensiva como no es la guardia. Sin embargo, vamos a ver qué traen ambos señores. Como les dije, en el evento Tormenta en el Ring que se realizó en el Zambil, el señor Giancarlo Cirilo le ganó a un campeón, según tengo entendido, centroamericano. De lucha olímpica, en pocos minutos. Y bueno, otra victoria más para el equipo de Jiu Jitsu Alianza Venezuela. Está invicto hasta ahora en los eventos de Vale Todo. Ok, señores, seguimos. El señor Clayton dominando el combate. El señor Araujo haciendo una buena defensa. Está intentando golpes cortos sobre el costado. Están saliendo del ring. En cualquier momento, Batarelli manda a ambos peleadores a ponerse de pie. Efectivamente, así es. Y dice, rápido, muévanse. Esto lo hace en pro del público, para que el público se beneficie de un espectáculo más movido, más dinámico. Quizá no beneficie a un practicante de lucha cuerpo a cuerpo, pero sin lugar a dudas beneficia al público. Bueno, ahí está intercambiando golpes. Intenta conectar rodillas. Conecta sólido Araujo sobre el rostro o sobre la sien de el señor Clayton, quien está ligeramente atontado. Bueno, entonces conecto low kick el señor Clayton. Araujo tiene bien sueltas las manos. Mueve bien el jab de izquierda y derecha, aunque está bajando un poco la guardia cada vez que lanza el jab. Vamos a ver qué nos trae esta segunda intentona de ambos peleadores. Desde arriba. Ahí está Clayton, de espaldas a sus pantallas. El señor Araujo de frente. Ahí está Araujo conectando sólido. Sin embargo, Clayton hace una finta, va hacia las piernas, logra defender el señor Araujo y sigue conectando más sólido el señor Araujo. Vuelven a asegurarse en el clinch. Ahora es el señor Clayton que intenta derribar y derriba es el señor Araujo, que ambas oportunidades, cuando han ido al clinch, cuerpo a cuerpo, sale beneficiado. Intenta golpear. Va a perder la posición, va a perder la posición. Muy fuerte el señor Clayton. Está dominando, trabajando, dice el señor Batarelli. Veteranísimo de estas ligues. Quien tiene, quien sabe cuántos espectáculos de estos, o similares en su haber. Ahí está. No se pueden asegurar de la cuerda. Trabajen, acción, acción. Lo que el público quiere ver. Vayan a volver a parar los combatientes. Claro, así es. Vuelven de pie. Muy buena actitud tenían ambos peleadores. Tanto el señor Araujo como el señor Clayton. Tenemos peleadores excelentes. Bueno, vuelve el combate. Ambos están caminando alrededor del ring. Acuérdense señores, esta es solamente la primera parte. En nuestro próximo programa, en nuestra próxima edición, vamos a tener las semifinales y la gran final. Cuarto semifinal. Ahí está Clayton haciendo una patada un poco torpe sobre el muslo. Araujo un poquito más de gas. Vemos un poquito más activo Araujo. ¿Está de acuerdo conmigo? Sí, definitivamente los kilos al señor Carlos le están pasando factura en este momento de la pelea. Que es importante, Francisco, recalcar que acá la pelea, el formato era a 10 minutos, el round. Esto se hizo en Brasil, el IBC. El formato es a 30 minutos, el round. Aquí lo están haciendo de 10 minutos, debido a que el que ganaba pasaba una ronda siguiente y era muy forzado si una pelea se iba al tiempo reglamentario. Exactamente, bien que especificaste eso, todas esas dudas que a la gente se le pueden presentar. Volvieron a la cara de clinch, vuelven a mandar a ambos peleadores a que se pongan de pie. Veo a Ángel Araujo un poquito mejor parado, quizás, que el señor Manguera. Manguera vuelve a cerrar la distancia. Este peleador, aunque un poco gordo, no se pueden dejar engañar porque verdaderamente es fuerte. Ahí está entonces Clayton, que acaba de dominar en la posición de 100 kilos, dominando por completo al señor Araujo. Sin embargo, Araujo está tranquilo, con paciencia, está intentando golpear, pero está procurando dominar. Vamos a ver, está un poco incómoda esa posición para el señor Araujo, que logra escapar. Vamos a ver, ahí está el público pidiendo más acción. Bueno, ambos peleadores trabajan, dice Battarelli, porque este es un combate, ambos son luchadores de cuerpo a cuerpo, ambos peleadores les gusta trabajar en el suelo, luchar en el suelo. Y bueno, estamos viendo, el señor Araujo intenta escapar de esa posición. Vuelve a intentar recuperar la guardia, se ponen cuatro puntos. Bueno, el señor Araujo ahora se pone en rodillas. Bueno, logró escapar el señor Araujo de esta posición. Ahí sigue dominando cuello y axila el señor Clayton. Y ahora es el señor Clayton quien cae cuán grande es sobre el tatami, sobre la lona, perdón, de este ring. Y está dominando en la posición montada, una de las posiciones más favorables que puede haber en la lucha de Vale Todo. Acaba de dominar. En un encuentro de Jiu-Jitsu deportivo, esto tendría un valor aproximado de cuatro puntos. Sí, Francisco, efectivamente, llevando la mejor parte de Angelo en estos momentos. Hemos visto los dos peleadores. El señor Carlos, en momentos antes de la pelea, conversando con él, me dijo que él era practicante de la luta libre, que Jiu-Jitsu era para las mamitas, que él era luchador de luta libre, que no se le confundiera, pero lo estamos viendo aquí pasando un mal rato con Angelo, que en verdad se ha visto con mucha técnica y mucho más rápido. Bueno, eso son situaciones propias antes de un combate. Siempre ha existido la rivalidad entre Jiu-Jitsu y luta libre, aunque en los últimos tiempos, en lo que yo estaba mencionando anteriormente, se han tratado de cerrar esas distancias y cada quien entrenar más tiempo juntos, hacerse más amigos. Y ya inclusive hay torneos o competencias que se dan de lucha de sumisión, las que tienen luchadores de Jiu-Jitsu enfrentando a luchadores de luta libre. Inclusive eventos como el Abu Dhabi, en Arabia Saudita, tienen uno de los eventos, sino el mayor evento de lucha de sumisión que hay en el mundo, tiene enfrentando a luchadores de Jiu-Jitsu, lucha libre, lucha olímpica, sambo, cualquier otra modalidad de lucha cuerpo a cuerpo. Ahí está entonces el señor Araujo, vuelve a dominar la espalda de su oponente, golpea sólido, está golpeando ahorita sobre el rostro de su oponente, por debajo de los brazos. Está conectando esos golpes, aunque parece que no, están llegando a un final certero. Vamos, 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 a trabajar, dice el señor Mattarelli. A trabajar, sigue conectando, conecta sobre los cortados. Ahí está entonces, logra invertir la posición, sin embargo es Angelo, quien vuelve a adoptar una posición de control, de dominio. Asegurando, cerrando sobre su oponente, va a intentar invertir la posición. Está un poquito sin gas, sin embargo vemos los brazos bien abiertos, el señor Angelo asegurando a su oponente. Vamos a ver, Clayton, falta un minuto, un minuto para que se acabe el tiempo de reglamento y parece que esto va a ir a decisión de esto ser así. Lo vamos a ver, ahí estamos, ambos peleadores vuelven a caer en el cuerpo a cuerpo. Un combate bastante parejo, bastante cerrado. Posiblemente más inclinado hacia Angelo por los golpes que ha conectado. Sí, ciertamente, y en los derribos, todos esos son factores que tienen que ver. En los derribos, bueno, en este no, me cayó la boca ahí el señor Manguera, pero los derribos siempre han salido favorecidos el señor Araujo y cada vez que había intercambio de golpes, salía favorecido el señor Araujo. Vamos a ver estos últimos minutos el que va a decir quién va a ser el ganador o quién no. Ahí vemos que Angelo inclusive desde abajo está haciendo que conecte los golpes más sólidos. Vuelve a recuperar desde la guardia. Entonces, tenemos que estar bien cansados ambos peleadores. Ha tenido una guerra increíble este señor Angelo en este combate contra el señor Manguera, Carlos Clayton, que ahora está haciendo Mutai. Vamos a ver entonces, se acaba el combate y esto va a la decisión. Sean ustedes, amigos jueces, quién es su ganador, a quién dan ustedes por vencedor, al señor Clayton, al señor Araujo. Vamos entonces, ahí está alguien del público. Bien, Araujo, bien. Clayton, miren cómo Clayton se tambalea, no puede mantenerse casi en pie. Paso a esquina, ahí está Glenda, ahí está el señor Joe Ricardo, quitando los guantes a su peneor. Bueno, y vamos a ver entonces, alguno de los pasajes. Está el último de los derribos cuando el señor Clayton lleva al suelo a el señor Angelo Araujo. Bueno, entremos a Batarelli, está buscando los resultados. Yo fui uno de los jueces ahí encargados de la decisión, al igual que el señor Nibio Giroto y el veteranísimo Enrique Corredor. Fue uno de los tres jueces encargados de decidir si esto llegaba a un tiempo sin un ganador, como sucedió en este caso. Bueno, pero que sea el señor Batarelli quien les diga a ustedes quién fue el ganador. Ahí está cuando Angelo conecta los golpes. Esos golpes certeros. Ahí está entonces el señor Batarelli llamando a ambos peleadores al centro del ring. Muy bien, vamos a ver. Ahí está la decisión dividida. Dos, uno. Angelo Araujo. El señor, el ganador, Angelo Araujo. Señores, con esta pelea vamos entonces a comerciales, proseguimos. No se aparten de sus televisores, venimos con más. Bueno, pero muy bien. Gracias por ver el video.